en México, en donde el expresidente Felipe Calderón dio positivo al coronavirus. El también fundador de la organización política México Libre dio la noticia a través de Twitter afirmando que tiene síntomas leves, que está bien, está aislado y también guardando reposo. En la misma publicación, en este mismo tuit, invitó a los mexicanos a votar en las elecciones legislativas de el próximo domingo. Es parte de la reacción del expresidente de México, Felipe Calderón, ante su confirmación de contagio.